Resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donó a nuestro país cerca de 20 millones de dólares para programas que vayan enfocados a la atención de migrantes. ¿Qué programas y qué pasará con estos fondos? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Bernie Jiménez. Adelante, Bernie. Un gusto saludarlo. Así es. Muy buenas tardes. El tema de la atención migratoria en nuestro país, con la promesa de dejarlos avanzar, esa es la consigna que tiene el gobierno de la República a través de una articulación de ocho instituciones. Estamos hablando de una operación entre el PANI, el INAMO, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Policía de Tránsito, el MOVE, la Comisión Nacional de Emergencias, los gobiernos locales que también son muy importantes para la atención de este flujo migratorio que también cuenta con 20 millones de dólares para la atención como un fondo no reembolsable, como una donación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, ¿cuál es la condición? ¿De qué trata esta condición migratoria especial que concede el gobierno de la República? Se lo contamos en la siguiente nota. Robert, Javier y Martín son tres venezolanos amigos que llegaron hace cinco días a San José. Y limpiar parabrisas se convirtió en el único medio para comer. Ahorita nos están molestando mucho las policías, ¿sabes? No nos dejan camellar, que porque los parte vidrio, en verdad no sabemos qué es eso, pues. Salimos de Venezuela, hemos hecho, en Colombia limpiamos vidrio, nos apoyaron mucho. Y ahí que salimos ya se nos han complicado más las cosas, tanto en la selva como la salida de Panamá, para eso canoa, la llegada acá. Aquí de paso momentáneo, porque los siguientes pasos es pasar a Nicaragua y llegar lo más pronto a México y reencontrarnos con otros amigos y familiares que están allá. Mientras en San José, estos tres jóvenes de menos de 30 años esperan seguir su camino hacia el norte, en Paso Canoas, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, Fuerza Pública, INAMU, MOP, la Comisión Nacional de Emergencias, la Policía de Tránsito, los gobiernos locales y hasta el PANI asisten a más de 2.500 migrantes que están ingresando al país diariamente. El objetivo, dejarlos pasar, ayudarlos a cruzar el país rumbo a su destino. En un diálogo con la comunidad acordamos aumentar la cantidad de buses de 33 a 50, una mayor presencia policial y además fortalecer la participación del PANI y del Ministerio de Salud en la atención de las personas en condición migrante. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, para que un migrante permanezca en el país de manera regular, tiene varias opciones. Solicitando una residencia permanente, una residencia temporal, solicitando la condición de refugiado para quienes son perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género u opiniones políticas y la categoría especial temporal, aplicada desde marzo de este año y actualmente suspendida, debido a que Migración exigía que quienes aplicaran a esta categoría renunciaran a su condición de refugiado para no tener dos categorías migratorias, lo que generó un recurso de amparo que espera una resolución. Hay un gran compromiso por parte del gobierno en garantizar que esta situación se mantenga y no se convierta en una crisis humanitaria, porque entendemos el dolor de las personas que deben migrar de su país, pero también la necesidad de que en nuestras comunidades y particularmente en nuestras fronteras se garantice la seguridad y la estabilidad de quienes ahí viven. La Embajada de los Estados Unidos advirtió a los migrantes que quienes lleguen a la frontera estadounidense de manera irregular no se les permitirá el ingreso y serán deportados a su país. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Y es que fue a través de un acuerdo ante el gobierno de la República y también tomando en cuenta lo que manifestaban los migrantes de la zona sur de nuestro país que se determinó ampliar, como ya lo mencionaban, las autoridades, la cantidad de unidades de autobús que están trasladando a los migrantes hacia la frontera norte de 33 a 50 unidades. A pesar de que se mantiene una fuerte presencia policial en la zona, lo que se demanda es que sea un acuerdo y que también sea un tema importante durante la reunión que va a mantener el gobierno de la República de Costa Rica con el gobierno de la República de Panamá, programado para el próximo 30 de agosto. Ustedes continúan con más información. Eso fue un informe de Bernie Jiménez para Noticias Telediario.